Una cantidad de años considerable de espera para poder hoy obtener esta sentencia, ¿no es cierto? ¿Qué significan estos 20 años para la familia de Agustina Bustos? Nos acompaña Eduardo Bustos, a quien agradecemos su tiempo, su voz a esta hora. Y preguntarte primero, Eduardo, ¿qué significan estos 20 años? ¿Y cómo ha sido atravesar este juicio? Y entender también cómo una condena que ha sido unánime hoy se traduzca en esto, ¿no es cierto? En una decisión ya tomada por Hugo de Rosa, el juez técnico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mirá, te lo sintetizo, para el corazón no es nada. Para la mente es todo lo que se podía lograr, porque de leyes no sabemos, no sé yo. Y por lo que me expusieron era lo máximo que se podía lograr. Hicieron un esfuerzo los abogados y el fiscal enorme para poder lograr esto. Así que a mí no me queda otra cosa que aceptarlo y agradecer que se haya logrado esto. ¿Cómo impactó en el resto de la familia? ¿Han estado en comunicación? Y es un logro a medias, un logro a medias, porque ya estábamos esperando que llegue este momento y ya te digo, sentimentalmente es muy poco, pero es lo que se podía lograr. No se podía lograr otra cosa. Siempre se dice que al momento de tener una sentencia es esa búsqueda de justicia. Lo mismo el atravesar un juicio, lo que significa el proceso de reparación. ¿Así lo has vivido? Y no, porque el daño no se repara, no hay manera de repararlo el daño. A mí no me lo va a reparar ni con 10, ni con 20, ni con 100 años. El daño no se repara. Lo que sí es que para lo que es la justicia yo calculo que debemos estar conformes. ¿Cómo sigue esto? Porque en el juicio también hubo una declaración por parte de Matías Moreno que podría llegar a ser trascendente para darle continuidad a esta búsqueda de justicia. Sí, supuestamente va a seguir unas actuaciones, va a seguir una investigación porque Moreno involucró a otra persona y ahora van a tener que dedicarse a ver si es cierto o no. ¿Para vos va a ser un proceso también a acompañar o hoy representa un cierre en cuanto a lo que significa justamente esta búsqueda de justicia y a partir de ahora es ir hacia adelante? No, esto es una vuelta de hoja. Lo de Moreno ya está, ahora vamos a dar vuelta la hoja y vamos a ver cómo se presenta el resto. Y esto no se termina, esto va a seguir adelante y va a seguir y va a seguir, no creo que tenga un final. Lo único que me interesa es que sepa la verdad y tengo que asumir que, bueno, castigue a quien se castigue o pase lo que pase Agustina ya no está. ¿Qué simboliza la pérdida de Agustina como sociedad? ¿Alguna vez lo pensaste así, de esa manera? Y estoy, vos sabés que yo por ahí miro noticias, por ahí no, pero por ahí miro noticias o escucho noticias y veo que no cambia, esto no cambia. Vos te das cuenta que todos los días pasa algo, todos los días te enterás de la muerte de un chico o de una chica, no sé si las penas son muy laxas, no sé qué pasa, pero sigue pasando y mientras no haya castigos verdaderamente como la gente, va a seguir pasando. Marcos, ¿alguna pregunta que quieras trasladarle a Eduardo? Sí, ¿qué tal Eduardo? Buenas noches. Durante todos estos años imagino que se han cruzado con familiares que están atravesando exactamente el mismo dolor que ustedes, que están llevando a cabo adelante luchas similares a las que tuvieron ustedes para llegar hoy a este resultado. E incluso familiares que no han obtenido la justicia que esperaban. Si bien vos decías, esto no va a reparar el dolor, desde el corazón no cambia nada, al menos desde el punto de vista de la justicia hay un culpable, cosas que otros familiares no han obtenido. ¿Pensaste sobre eso? ¿Reflexionaste sobre eso? ¿Reflexionaste sobre eso? Sí, vos sabés que eso me viene a la mente y por un caso como el de Arbilla, no me lo imagino, vos sabés que yo no me puedo poner en los zapatos de él, porque no sé en qué situación estaría yo si me hubiese pasado lo que me pasó a él. No sé si debo agradecer a Dios o qué, pero el culpable está, se declaró culpable y con respecto a otra familia, por mi trabajo me es difícil, estamos en contacto vía teléfono, pero me es difícil estar en contacto de una manera personal, pero estoy dispuesto a cualquiera que quiera hablar, no tengo problema, para contarle lo que viví, cómo lo viví y cómo lo llevo adelante y cómo lo puedo superar. Muy bien, muchas gracias Eduardo por estos minutos. Sabemos que siempre es difícil en estos días otra vez volver a revolver toda esa historia y te agradecemos por estos minutos. No sé Soles si querés cerrar con alguna pregunta más. Justamente quedarnos con este punto también, esto no termina aquí, para Eduardo simbólicamente es una vuelta de hoja, sin embargo, desde la justicia aún queda pendiente esta investigación en torno a la declaración propia de Moreno. Sí, Moreno involucró a otra persona, vamos a ver qué decide la justicia ahora sobre eso, cómo actúa y bueno, a ver si hay una investigación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy generoso el testimonio, Eduardo Bustos, ahora desde que se diera a conocer esta sentencia, 20 años entonces de prisión para Matías Moreno. Muy bien, Sole, muchas gracias.